Música Ay mamá por Dios, por Dios que hago el sueño Que me hacen a la tambora, que me toquen el que rinde Pues el niño perdido y por último estoy listo Pa' que vean cómo le rindo Ay, ay, ay Música Ay mamá por Dios, por Dios que hago el sueño Que me hacen a la tambora, que me toquen el que rinde Pues el niño perdido y por último estoy listo Pa' que vean cómo le rindo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Música Música Me dicen enamorados, pero de eso nada tengo Me dicen enamorados, pero de eso nada tengo Me dicen enamorados, pero con suerte Porque si me sacan callos, yo lo me rapo a la cumplea Ay, ay, ay Ay Música